Bueno, Rama, una lástima, cayeron 3 a 0, se perdió ya la ilusión del ascenso. Sí, la verdad que, bueno, ahora dimos todo, nos superaron claramente el juego. Tuvimos unos baches, bueno, nos hicieron unos puntos de saque, yo, y ahí después nos pudimos remontar, íbamos palo a palo. Y ellos tuvieron un poco marge de error, así que se complicó mucho. Y, bueno, la verdad que todavía nada está dicho, falta un resultado, esperemos que, bueno, que se nos den las cosas. Y mañana con todo a ganar. ¿Se van calientes por cómo perdieron? La verdad que sí, porque el equipo hizo mucho esfuerzo, se vio muchas mejoras a lo largo de la temporada. Y pensamos que, bueno, que este partido iba a tener otro resultado. Y, bueno, nada, aquí íbamos a estar un poco más cómodos, digamos, en el cuadrangular. ¿Pesó la experiencia del Guetta en la cancha? La verdad que sí, el Guetta, bueno, tiene un oficio bárbaro. Y, bueno, es un honor jugar contra él y, sí, viste, hay pelotas que, viste, que uno va convencido de que por ahí, viste, la tiene. Y, bueno, nada, él saca, viste, todo su oficio y su experiencia para cerrar el punto cuando lo tenía que cerrar. Bueno, Rama, muchas gracias. No, de nada.